El cuerpo y el alma, ahora bien el espíritu, atención iglesia, es la parte inmaterial e invisible del ser humano El espíritu es la parte inmaterial, o sea no es material, no se ve pero si está dentro de nosotros Es la parte inmaterial y es invisible que tiene el ser humano Oiga bien es a través del espíritu que el hombre tiene la capacidad de comunicarse con Dios La carne no es la que tiene capacidad de comunicarse con Dios es el espíritu y el espíritu salió de Dios Por eso dice el libro de Génesis capítulo 2 verso 7 que sopló Dios aliento de vida en el hombre y fue el hombre un ser viviente Entonces el espíritu es la parte inmaterial del humano, es la parte que nos permite comunicarnos con Dios Luego tenemos la parte de, anote, la parte de la, del alma Pero antes de ver la parte del alma yo quiero que vayamos a ver algunos versículos Si me ayudas buscando el libro de proverbios capítulo 20 verso 27 te lo voy a agradecer Para solamente sustentar lo que acabamos de ver acerca del espíritu No quiero pasar al otro elemento que es el alma ni al cuerpo sin que tú te lleves una base bíblica sobre lo que es el espíritu Así es que si tienes proverbios 20, 27 por favor di amén Ok, proverbios 20, 27 que dice Cristina La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre La cual escudriña lo más profundo del corazón Ok, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre La cual escudriña lo más profundo del corazón Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre Fue lo que Dios sopló en el hombre para que lo alumbre El espíritu Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre La cual escudriña lo más profundo del corazón Ahora bien escúcheme, por favor escúcheme El espíritu es el primero de los elementos que estamos viendo a profundidad ¿Verdad? Luego del espíritu ¿Qué va? No voy a llegar ahí todavía porque me falta sustancia para ver el espíritu Ya vimos un versículo Ahora yo quiero que tú sepas que en el espíritu Oiga bien, hay una división ¿Cuál es la división? El espíritu se divide en comunión Persección interior y conciencia Es en el espíritu tuyo que salió de Dios Escúcheme, el espíritu del humano es eterno La carne se descompone cuando nosotros morimos Por eso hay que enterrar al muerto después de dos días Un día o día y medio ¿Verdad? Hay algunas formas de hacer que la gente permanezca por más tiempo Y ustedes yo creo que conocen eso ¿Verdad? Cuando les traen los órganos para retrasar la putrefacción del cuerpo Pero igual, igualmente la carne se descompone Y la carne salió del polvo Por eso tiene que volver a la fuente de donde salió Porque salió del polvo Pero el espíritu del hombre tiene que verle la cara a quien se lo dio No importa como tú hayas decidido vivir Todo el mundo le va a tener que ver la cara a Dios El único problema es que algunas personas De las que le van a ver la cara Van a recibir de parte de Dios Algo como esto Lo hiciste bien Con el préstamo de vida que yo te di Viviste bien Y otros van a recibir algo que dice ¿Por qué no aprovechaste lo que yo te di para que me sirvieras? ¿Por qué quisiste vivir a tu manera? Y no te preocupaste por vivir a la manera que yo te indiqué Para que te fuera bien Dile al que te queda al lado ¿A qué grupo tú perteneces? Dale un aplauso fuerte a Dios en esta hora Entonces, entonces La parte del espíritu en el humano es como Eterna Esa parte es la que se pierde O se salva Escúcheme bien El espíritu es lo que sale de Dios Y tiene que volver a verle la cara a Dios ¿Alguien está entendiendo esto? En el espíritu está que La comunión ¿Qué más está? La percepción interior ¿Y qué más? La conciencia Muy bien Ahora yo quiero que veamos Otro pasaje Bueno, de hecho vamos a ver la definición de comunión Tengo aquí Que comunión es el medio por el cual nos unimos a Dios Nos comunicamos y desarrollamos una relación íntima con Él ¿A través de qué? De la comunión La comunión es el medio por el cual nos unimos a Dios Nos unimos a Dios Por eso cuando usted ve personas que están orando dicen Yo estoy en comunión O cuando están meditando en Dios dicen No me hagas perder la comunión Porque en ese momento específicamente Esa persona está conectada con el Señor Tomó un momento para desconectarse de todo lo externo Y se dispuso a tener un momento de comunión ¿Alguien está aquí? En el cual está conectado con su fuente ¿Qué es quién? Dios Entonces ahí en el espíritu es que se da esa comunión No hay una cosa que te enriquezca más a ti Que estar en comunión con Dios Cuando tú te conectas con Dios Lo que tú veías difícil Tú lo ves posible Cuando tú te conectas y tienes un tiempo de comunión con Dios Aquello que te sofocaba y te atribulaba Ahora tú sientes que Dios lo pone debajo de tus pies Por eso es que al enemigo no le interesa Que tú tengas un tiempo de comunión con Dios Y cuando tú te dispones a tenerlo Suena el teléfono No sé con quién Te mandan mensajes Que la carne de una vez te dice Vi a ver quién fue que te escribió Por eso es que cuando usted se pone a orar Y a buscar de Dios apague el celular Oh my God Desconéctese de todo lo que le distrae Porque su espíritu necesita conectarse Con su fuente que es el creador Entonces es en el espíritu donde yo me conecto con Dios ¿A través de qué? De la comunión Otra cosa que tiene el espíritu es La percepción interior ¿Qué es? ¿Qué es? La percepción interior Es el canal por el cual el Espíritu Santo nos guía Persección interior Y quiero que oigas esto porque te va a gustar Persección interior Oiga bien Es el conocimiento inmediato de una verdad Sin la participación del razonamiento lógico Cuando tú tienes espíritu santo Tú puedes saber algo Que a ti nadie te enseñó ¿A través de qué? De la percepción De hecho escúcheme Hay momentos donde tú nunca has visto una persona antes Y el espíritu santo Por la percepción que te da Tú sabes Si esa persona es digna de ser confiable Si realmente se merece Que tú le abras la puerta De tu círculo íntimo Porque el Espíritu Santo te advierte Y te dice ¡Cuidado! ¡Uuuh! ¡Shamara Basoa! No confíes porque se vistió de oveja Y es un lobo No confíes porque su verdadera esencia No te la estás revelando Siento a Dios aquí Cuando usted tiene percepción del espíritu A usted no lo engaña cualquiera Usted puede ver por adelantado Lo que el enemigo está tramando ¡My God! De hecho aquí hay personas Que por la percepción que tienen En el espíritu Le han desactivado dos o tres planes al diablo Yo no sé si usted lo sabe Yo no sé si usted lo sabe Usted no necesita que nadie le hable a usted Y que fulano Mire le voy a decir una cosa Escúcheme bien Por encima de las referencias Que alguien pueda dar acerca de otro Está la revelación que te da el espíritu Escucha por qué Porque a veces las referencias Están condicionadas A que si tú eres mi amigo Yo no voy a hablar mal de ti Porque la gente es A veces la gente señores No todo el mundo es leal No todo el mundo es real No todo el mundo es veraz Hay gente que tiene por favoritismo La tendencia a poner virtudes Donde no la hay Entonces mi amor Yo te quiero y te amo Pero yo no te puedo poner virtudes Donde tú no la tienes Vida Entonces el Espíritu Santo No se confabula con nadie Él te revela Y no es para que tú deseches Es para que tú entiendas Como incluso Es que tú vas a manejar eso Porque todo el que está mal Dios no te lo revela Que está mal Para que tú te le alejes Es para que tú te cuides Es para que tú verifiques bien Que es lo que le vas a poner En la mano Siento a Dios Le voy a decir una cosa Si usted es un siervo Y una sierva de Dios Aún hasta para la gente Que entra a trabajar en su casa Pídale discernimiento al espíritu Si usted es un empresario No cualquiera Y que porque tiene las habilidades Y un buen currículo Puede entrar a tu empresa Pídale discernimiento al espíritu ¿Alguien está entendiendo esto? Dile al que te queda al lado Pide discernimiento al espíritu Porque el Espíritu Santo Dios mío A través de lo que es La percepción interior Nos advierte Nos hace entender Y nos avisa De hecho Voy para el otro El otro extremo De este cuadro A veces hay gente Que no cree En alguna persona Y el Espíritu Santo Te dice Dale la oportunidad Vamos a hablar aquí Porque como se da En un extremo Se da en el otro Es más Hay personas Que han rechazado Todo el tiempo A un personaje Que a ti Dios Te está diciendo Ábremele la puerta Y a ti Y a ti te advierten Y te dicen Ese es un loco Ese no se merece No le crea Pero yo no sé Si usted sabe Que en Dios Hay segundas oportunidades Que en Dios La gente puede volver A recapacitar Y restaurarse Dios mío ¿Con quién yo estoy Hablando hoy aquí? Pero tengo que volver Al punto central Al punto medio Al punto centro Si los rechazo O no los rechazo Va a depender De la instrucción De él Si le abro la puerta O no se la abro Va a depender De lo que me diga ¿Qué? El Espíritu ¿Alguien está entendiendo? De hecho Déjame decirte Hay momentos Que incluso La misma gente Que Dios te dijo En un tiempo Déjalo ir Después te va a mandar A buscarla Porque el déjalo ir Era por un tiempo Y esa misma gente Después Dios Te va a decir Ahora ve Búscalo Y tú vas a decir Pero Dios no me dijo Que lo dejara quieto Si era para un tratamiento Era para un tratamiento Y la Biblia Está llena de esto La Biblia dice Que hay un discípulo De Pablo Llamado Filemón Oiga bien Que es rico Y tenía un criado Llamado Onésimo Onésimo se convierte En la cárcel con Pablo Pablo se gana A Filemón Y luego se gana A Onésimo Pero Onésimo Está preso Porque les robó A Filemón Ay Dios Habrá alguien aquí Que le hayan robado Algo Pero yo no te estoy Hablando de cosas Materiales Que de algún modo Te hayan robado El gozo En algún momento Por su forma Por su manera De tratarte Habrá alguien Que me entienda Pues a Filemón Les robaron Y el ladroncito Que tenía El problema Estaba siendo Disipulado Por Pablo Y Pablo dijo Mira los recibí Siendo un ladrón Te lo mando Siendo un siervo Alguien está entendiendo Alguien está entendiendo Yo siento a Dios aquí Tú sabes que hay gente Que Dios va a permitir Que pasen por tu vida Para que tú Le des De la esencia Que tú tienes Si tú tienes Gloria de Dios Depósitala ahí Porque es muy bueno Depositar gloria Donde las cosas Están bien No No Depósítasela Al que está torcido Para que se enderece Ah Depósitala Al que se cayó Para que se levante Habrá alguien Que entienda Hoy esto Y Pablo dice Mira El mismo que te robó Recíbelo En aquel momento Cuando alguien Le robaba a su amo Podía ser Asesinado Pablo le dice Yo sé lo que dice La ley acerca de esto Pero te voy a recordar Una cosa Si él te debe algo Ponlo a mi cuenta Tú sabes lo que te dice Dios hoy a ti La gente que te debe algo Ponlo en la columna De lo que tú me debes a mí No sé con quién Estoy hablando aquí Sí Porque hay gente Que están pidiéndole a Dios Que haga cosas por ellos Que ellos no están dispuestos A hacer por otros Señor perdóname Dios te dice Si tú perdonaste A quien te robó A quien te robó La paz Uff A quien te robó Dinero ¿Por qué no? A quien te robó La esposa Tú ve yo Estoy metida en un lío Aquí hoy A quien te robó El marido A quien te robó La oportunidad De que entraras A ese trabajo A quien te difamó Estás dispuesto A perdonarlo Porque tú me estás pidiendo A mí que te perdone Y tú no le puedes pedir A Dios algo Que tú no estás dispuesto A darle a otro Si tú vas a aplaudir Aquí mi vida Puedo seguir Puedo seguir Estamos hablando De la percepción interior Y usted necesita Percepción interior Usted Mire le digo la verdad Más que hablar bonito Necesitas percepción interior Más que títulos universitarios Necesitas percepción interior Necesitas consejo de Dios Necesitas consejo de Dios Porque el consejo de Dios Hace sabio al sencillo Dice la palabra de Dios Mire luego de esto En el libro de Romanos Por favor Hay un pasaje Que quiero que veamos Está en Romanos 8 14 al 16 Porque por favor No me ayuda a saberlo Libro de Romanos 8 14 al 16 Lo tienen ¿Qué dice iglesia? ¿Qué dice Cristina? Porque todos los que son guiados Por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Pues no habéis recibido El Espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido El Espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre Vamos a verlo juntos Dice el verso 14 Porque todos Los que son Guiados Por el Espíritu de Dios Estos son Hijos de Dios A los hijos de Dios No los guía Otro criterio Que no sea El Espíritu Santo Por eso es que Tú no te puedes mover Para hacer sentir bien A nadie A iglesia Dios mío Yo no sé Yo no sé Mire escúchame Es peligroso Que tú hagas las cosas Para agradar a un hombre Y no para agradar a Dios Escúchame Es mejor Agradar a Dios Antes que a los hombres Y aunque se te levanten En contra Cuando tú te encargas De primero Agradar a Dios Dios va a hacer Que hasta tus enemigos Que hasta tus enemigos Estén en paz Estén en paz contigo Pero ayer decíamos En el mensaje aquí Que eso es imposible Poner a todo el mundo Estar contento contigo Eso es perder el tiempo Ahora cuando tú Andas en integridad Y le dices a Dios Mira quizás Yo me voy a volver El más controversial De la universidad Porque mientras todo el mundo Tiene una doble vida Yo decido Andar en luz Quizás de mí Se van a burlar Mis amigos Porque mientras ellos Tienen un adulterio afuera Yo ando con mi anillo De casado Exhibiendo mi familia Respetando mi casa Habrá alguien aquí Que entienda esto Dile al que te queda Al lado Integridad Díselo Integridad Dile una sola esencia Díselo Díselo Los que son guiados Por Ayúdeme Por Tú no te ofendes Si yo te hago Una preguntita Que te guía A ti Que te guía No me respondas rápido Eso es lo que dice La Biblia A ti que te guía ¿Por qué tú quieres Hacer lo que quieres hacer? Tú te examinaste bien Examinaste los motivos My God Mire Más importante Que lo que hacemos Es los motivos Por lo que lo hacemos O sea Que hay gente Haciendo cosas Escúchame Para que sepas Hay gente Haciendo cosas Buenas Por motivos malos Y hay gente Haciendo cosas Malas Por motivos buenos El problema Es que cuando Yo hago lo malo Por motivos buenos El hecho de hacerlo Por motivos buenos No se convierte En bueno Lo que yo hice Yo siento que tengo Verdad Como que aterrizar Para que ustedes me entiendan Hay ladrones Que supuestamente Roban Para darle de comer A sus hijos Vamos a ver Si yo puedo Describir Lo que quiero decirles El motivo Es bueno Porque el padre Tiene que proveer De comer a sus hijos Pero la acción Es incorrecta Y aunque la acción Se está llevando a cabo Por un motivo correcto Eso no hace Que la acción Sea buena Hay algunos Que están haciendo Cosas buenas Pero la están haciendo Para resaltar Debilidades ajenas Y cuando tú te ocupas De parecer fuerte Donde otro parece débil Lo que tú estás haciendo Aunque es bueno No tiene motivos sanos No sé con quién Estoy hablando aquí Acerca de esto Incluso en una ocasión Pablo dijo Algunos predican a Cristo Para competir conmigo Oiga no es para que Se salven las almas Alabanza No es para que La gente que oye La palabra reciba No ellos lo que quieren Es competir conmigo Entonces te voy a dar Un consejo Antes de tú hacer algo Pregúntate a ti adentro Porque yo lo quiero hacer Yo lo quiero hacer Porque sé que si lo hago Lo hago mejor que aquel Y así lo opaco Dice que aquí Todo el mundo es santo Hoy que nadie Nunca ha pensado Dile a tu vecino Es contigo Que están hablando Dios quiere sanarnos ¿Cuántos lo creen? Entonces estamos viendo El libro de Romanos Capítulo 8 Verso 14 Que dice Porque todos los que son guiados Por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Bien Ahora vamos a ver Otro elemento De el Espíritu Y ahí si vamos a pasar A lo que es el alma Miren Ya vimos dos divisiones Del Espíritu Vamos a ver si yo voy bien La primera división ¿Qué fue? La comunión Muy bien Es ahí verdad Donde se puede dar La conexión Entre la fuente Que es Dios Y lo que sale De la fuente Que es el Espíritu humano En esa parte Está la conexión Que se llama Comunión Eso no se da En el cuerpo No, 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 no Eso se da ¿Dónde? En el Espíritu Pero además De la comunión En el Espíritu Vimos que La percepción Interior Que es la que te hace Saber cosas Sin la ayuda De el conocimiento O el razonamiento Lógico Está bien Por eso es que Cuando la gente Solamente habla De razonamientos Lógicos Aunque sea De la Biblia Suena vacío Pero el que habla Por revelación De Dios Mire Ajay Por eso Pablo decía Yo no vine a hablar De conocimiento Vano Ni humano Aquí Yo vine Con demostración Del Espíritu Santo Oh Lo que sana La gente No es lo que tú Te aprendiste De memoria Secamente Es la revelación Que sale Del Espíritu Santo Que trae respuesta Que hace que Los que están atados Queden libres Que hace que Los que están débiles Se fortalezcan ¿Alguien está entendiendo esto? Entonces Lo tercero Diga conmigo Lo tercero En lo tercero Está La conciencia ¿Qué es lo que está En lo tercero? La conciencia En cuanto a la conciencia Tenemos que es La capacidad Dada por Dios Que nos permite Distinguir Entre el bien Y el mal Eso es la conciencia Usted sabe que La gente Aunque todavía No haya Aceptado al Señor Como su Salvador Tiene Conciencia Escúcheme Tiene conciencia Porque si no La tuviera Entonces Viviéramos en un mundo De gente irracional Que se le importa De ahí es que salen Los valores La moral Del humano Los principios Que no necesariamente Solo lo tienen Los cristianos No lo tiene El humano De hecho Los códigos De leyes Están basados En moral Está bien Que sale De que De la conciencia O sea Usted no tiene Que ser cristiano Para usted saber Que robar es malo Que matar Es malo Que ofender Es malo Está bien Pero eso Todo sale De la Conciencia Y la Conciencia Es una Manifestación De la parte Espiritual Del humano Está bien Y esa parte Espiritual Salió De donde Señor Escúchenme Nosotros todos Tenemos un espíritu Desde antes De ser Salvos Desde antes De venir a la Iglesia El único Cambio Lo único Que cambia Es cuando yo Acepto al Señor Que ya ahora Se muda El Espíritu Santo Dentro de mí Que no vivía Dentro de mí No, no, no Yo sentí el toque Pero una cosa Es sentir toque Y otra cosa Es hacer de mí Una casa Donde vive el Espíritu Hay gente que dice No porque yo Como quiera Siento a Dios Yo no solamente Quiero sentir a Dios Yo quiero que Él Viva dentro de mí Si usted es igual Que yo Dele un aplauso Fuerte al Señor Aquí ahora mismo Aleluya Aleluya Entonces yo no te estoy Hablando de que De que me engranojé Que sentí No es eso Es que el Espíritu Santo Haga una casa De ti Pero antes De yo convertirme Había una parte Espiritual en mí De hecho Esa fue la parte Que recibió El trato de Dios No fue tu carne No fue tu espíritu Que fue confrontado Por el Señor Y por ese impacto Que recibió tu espíritu Tú decidiste Entregarle tu vida Al Señor Porque Él te llamó Amén Porque la Biblia dice Que nadie viene Al Padre Si Él no lo trae Usted está entendiendo Y ya tu vecino Wow Tú si eres privilegiado Está bien Entonces antes De convertirnos Igual teníamos El Espíritu Dentro de nosotros El que salió De quién De Dios Muy bien Lo que no teníamos Era la percepción La percepción interior No la teníamos ¿Por qué no la teníamos? Porque los que son Guiados Por el Espíritu Esos son hijos de Dios Y todo el mundo Dice que es hijo de Dios Señores Usted sale ahora mismo Y se para ahí en la esquina Hacer una encuesta De quien tú eres hijo Todo el mundo Todo el mundo Es hijo de Dios Pero eso no es lo que La Biblia dice La Biblia dice Que cuando tú recibes Al Señor Tú recibes Los derechos legales Usted recibe Derechos legales De ser llamado Hijo de Dios Cuando usted Le entrega Su vida Al Señor Entonces aquí Me dice Pablo En el libro de Romanos 8.14 Y los que son guiados Por el Espíritu Estos Son hijos de Dios Si a usted No lo guía el Espíritu Ni siquiera importa Que usted vaya Todos los días A una iglesia Porque es a los que son Guiados por el Espíritu Que son los llamados Como hijos de Dios Vimos ya en el último punto Verdad Lo que es la que La conciencia Que es la capacidad Dada por Dios Que nos permite distinguir Entre el bien y el mal Bien Yo quiero En ese punto Que usted vaya conmigo Ahora al libro de Romanos Capítulo 9 Verso 1 Por favor iglesia El libro de Romanos 9.1 Dice Verdad digo en Cristo No miento Y mi conciencia Me da Testimonio En el Espíritu Santo Dice Pablo Verdad digo en Cristo No miento No miento Y mi conciencia Me da testimonio De que yo no miento Y por qué Que él dice Que la conciencia Le da testimonio De que no miente Porque tu conciencia Cuando tú mientes Te reclama Y tu conciencia Cuando tú pudiendo Haber hecho algo mal Lo haces bien Tu conciencia Siente aliento Y tú te sientes bien Porque de algún modo Tú honraste Tu conciencia Honraste Lo que representa A Dios Dentro de ti Bien Entonces ahora Si vamos a ver El otro elemento Vimos ya algo Que nos ayudó A entender mejor Lo que es el Espíritu Si Vamos a ver Si es verdad De donde sale El Espíritu del hombre Ok A través de que Podemos tener comunión Con Dios Cuáles son las tres Divisiones O manifestaciones Que tiene el Espíritu Dentro de nosotros Quien me ayuda Excelente Comunión Percepción interior Y que más Conciencia Muy bien Ahora yo creo Que podemos pasar A lo próximo Lo próximo Es el alma El alma Estamos otra vez Recapitulando Sobre el punto De que el hombre Está compuesto Por tres elementos Que son Cuerpo Alma Y espíritu Por favor Iglesia Escucha esto El alma Es el asiento De la voluntad Las emociones Y la mente Esto está tremendo Aquí El alma Es el asidero Es el contenedor Donde está Que Están tres cosas La voluntad Las emociones Y la mente El alma Oiga bien Representa los intereses De la carne El espíritu Representa los intereses De Dios Por eso es que Hay cristianos Espirituales Y hay cristianos Almáticos No sé con quién Estoy hablando Aquí Hay cristianos Espirituales Espirituales Que son guiados Por el espíritu Y hay otros Que son Almáticos Que los guía Su alma Cómo yo Distingo Entre un cristiano Espiritual Y un almático Vamos a aprender Eso hoy Acabo de decir Que el que es Óyeme El que es Controlado Por el alma Se deja guiar Por su voluntad ¿Cuál es la voluntad? Lo que yo quiero hacer No es lo mismo Que tú guíes Tu vida En cuanto a lo que Tú quieres hacer Que guiarla En cuanto a lo que Dios quiere Que tú hagas Oh Y eso es lo que Distingue Yo siento a Dios Aquí Mire aunque nadie Diga gloria a Dios Yo siento a Dios Aquí Eso es lo que Distingue Aleluya Si verdaderamente Tú tienes como Prioridad a Dios En tu vida O si la prioridad De tu vida Es darte gusto A ti Dile a tu vecino ¿Cuál es tu prioridad? Míralo ahí Por dos segundos Fijo Para que te des cuenta Dale un aplauso Fuerte a Dios Entonces El alma Es el asiento De tres cosas ¿Cuáles son? La voluntad Las emociones Y la mente Entonces la voluntad Es lo que yo quiero Escúchame Porque quiero edificarte Vida mía La voluntad Lo que tú quieres En el único momento Donde tu voluntad Se legaliza Es cuando se fusiona Con la voluntad De Dios Para ti De lo contrario Tu voluntad Es enemiga De la voluntad De Dios Para ti Por eso Jesús En una ocasión Dijo El espíritu Está dispuesto Pero la carne Es débil Alguien está Entendiendo Entonces Escuche eso La voluntad Me preocupa La gente Que solo se mueve Cuando quiere No porque Si yo no quiero Yo no lo hago Yo no soy hipócrita Pastora Tiene que definir Lo que es hipocresía Y lo que es dar Una orden A tu carne Hay gente Que tiene eso Bien pero muy mal Definido Pero bien Pero mal Usted me está Entendiendo No es que bien Es bien mal Es bien mal Y por eso Es que viven Todo el tiempo Siendo almáticos No si yo no siento Yo no la saludo Que no la saludo Que no la saludo Yo arrastro Mi carne Y yo le digo Mira carne Aunque tú no quieras Tú le vas a ver La cara Tú la vas a saludar Tú la vas a Pero ven Dile al que te queda Al lado Te están chequeando Oíste Gente que eso es carne ¿Qué tú crees? Ay mira Ahí viene fulana Y la carne Corre Para que no Ni siquiera te vea Ahí van ellos Como esclavos ¿Por dónde voy? ¿Por qué puerta Me salgo? Dile a tu vecino Suelta eso Yo no sé Si yo puedo hablar Con libertad Aquí Díganme señores Le voy a decir algo Hay personas Y yo lo siento Mire de verdad Perdóneme De antemano Pero hay gente Que está muy mal ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen Que pedirle perdón A alguien ¿Y sabe por qué No lo han hecho? Dile que por qué Ellos no sienten No, no Mire usted se ríe Esto es serio Le digo algo Hay bendiciones Que están estancadas En tu vida Y van a seguir Estancadas No es porque Yo lo quiero Es porque Tu falta de perdón Está poniéndole Una pared Al tránsito De la gloria Que Dios quiere Traer a ti Te digo Lo que me revela El padre Ahora mismo Hay gente Que tiene enemigo En su propia casa Te digo algo Tú vas a tener Que arreglar Ese problema Porque mira Por algo Dios está revelando Esto Hay hijos Que no le hablan A mamá Dentro de la casa Hay hermanos Que no se hablan Dentro de la misma casa Tú eres un cristiano No porque fue Que él me hizo No porque yo No tuve la culpa Tú nada más Le vas a pedir Perdón Aquellos que tuvieron La culpa De hacerte daño A ti Ellos están tan ciegos Que ni cuentas Se dan Están tan atados Que ellos creen Que están bien El que tiene luz Eres tú Cómo tú vas A determinar Tus acciones Por lo que un ciego Te diga O por como un ciego Te trate Si usted va a aplaudir A Dios Aleluya Alguien Alguien está Entendiendo Señores De verdad No es hipocresía Hacer lo que La voluntad Óigame Hacer lo contrario A lo que La voluntad Te dice No es hipocresía Es definirte Es definir En torno A que tú vas A vivir En torno Al alma O en torno Al espíritu Tú sabes algo Escucha bien Si lo que Yo te estoy Enseñando A ti Viene de la Palabra De Dios Yo quiero Que tú Lo recibas Ahora Porque yo Mira de verdad Te digo Yo estoy Comprometida Con Dios Para formarte A ti Y yo Nunca Predico Algo Que yo No viva Primero Y te voy A decir Una cosa Aunque tú Tengas Que pedir Perdón Y la persona A la que Tú se lo Pidas No quiera Perdonarte Tú cumpliste Tú cumpliste Con quien Yo estoy Hablando Aquí Tú cumpliste Aleluya Mi alma Adora Dios Entonces Mira Escúchame Escúchame La próxima Vez Que tu carne Te dé sugerencia Y te diga Ay no Es que No se lo Merece Oiga Ese otro Ese otro Puntico Es que no Se lo merece O sea Que usted anda Buscando gente Que se merezcan Cosas Y por lo que Se merecen Es por esa gente Que usted hace Mi amor No Escuche algo Que me impresionó Muchísimo Ayer De un Conferencista No recuerdo Bien su nombre Pero me impresionó Lo que escuché Él dice Una de las cosas Más importantes Que el humano Puede aprender En la vida Es a vivir En gracia Y él decía La gracia Es algo Que no todo El mundo Lo practica Porque es de Grandes Pero a mí Lo que me Impresionó Fue la explicación Que él dio Acerca de la gracia Él dice Gracia No es yo Darte lo que Tú mereces Porque si te doy Lo que mereces Simplemente te di Lo que tú Tenía que recibir Porque te lo Mereces Te lo ganaste Tú te lo Mereces Gracia Es darte Exactamente Lo que tú No te mereces Ay alabanza Uy Si usted va A aplaudir La gente La gente Que vive Por el espíritu No anda Buscando Gente Que se merece Ni que no Se merece No te quiero A herir Tus emociones Pero tengo Que decirte Algo Si Dios Se hubiese Puesto A mirarte A ti Para ver Lo que tú Te mereces Lo primero Es que yo No estuviera Dando Este Disipulado Porque yo Tampoco No me Merecía Que él Me llamara Con lazos De amor Y me Llamó Si hay Alguien Aquí Que se Siente Amado Por el Señor Ay Espíritu Santo Aleluya Oiga Lo que Él dijo Yo sé Que esto Que yo Voy A decir Va A romper El paradigma De muchísima Gente Pero dile Al que te Queda Al lado Agárrate Que Dios Te va A hablar Hoy Ese Conferencista Dijo Señores Yo vi Una parte De la Película O no recuerdo Que fue lo que Vio Algo Que lleva Como título Los miserables Él dice Oiga lo que Dice Que en los Miserables Hay un Un hombre Que va Y le pide A otro Que lo deje Estar En su casa Cuando el Que le abre La puerta Al que no Tenía donde Estar Se queda En su casa Oiga bien Ese hombre Duerme ahí El que El hospeda Le da Alimento Le compra Ropa Le da Un espacio Y al cabo De dos Semanas Le roba Todo Lo de Valor Que el Hombre Tenía Como todo El mundo En el Pueblo Sabía Que él No podía Tener Todas Esas Cosas Por sí Mismo La gente Comenzó A conectar Su Estadía En la casa De quien Le abrió La puerta Con todo Lo que Él Tenía Entonces Lo fueron A investigar Y le dijeron Usted se Robó Todo eso Y él Dice No Eso me Lo regaló La persona Que me Abrió La puerta De su Casa Y el Policía Dijo Vamos A investigar Eso Mandaron A buscar A la persona Que le había Dado Hospedaje Y le dijeron Es verdad Que usted Le dio Todo esto A este Ladrón Y él Dice Si yo Se lo Regalé Todo Y él Se queda Como Y después Dice Ustedes Ven Yo Se lo Dije Oiga Oiga Dile A tu Vecino Pero Y que Hace Esto Oiga Dice Ustedes Ven Yo Se lo Dije Y sabe Lo Que Hizo Aquel Hombre Pero Hay Una Situación A él Se le Olvidó Llevarse Esto Se le Quedó Esto Como Quien Dice Termina De Llevarte Todo Lo Que Tú Quieras Termina De Llevártelo Y Lo Recibe Y sabe Lo Que Pasa Cuando Llega A su Casa Dice Pero Y Que Clase De Hombre Pero Con Que Clase De Humano Fue Que Yo Me Metí Y Sabe Lo Que Hizo No Pudo Dormir Por Tres Días Y Tuvo Que Recoger Todo Lo Que Le Robó Aquel Hombre Y Decirle Tómalo Tómalo Aleluya Diga Conmigo Gracia ¿Sabes Lo Que Dice Dios No Es Escúcheme No Es Parte De La Conducta De Alguien Que Se Deja Guiar Por El Espíritu Hacer Solamente Cosas Buenas Por Quien Se Lo Merece Ay No Sé ¿Sabes Lo Que Pasa En Esta Semana Te Voy A Poner Una Tarea A ti Búscate A Alguien Que Mira La Persona Que Menos Se Merezca En Tu Vida Yo Sé Que Todo el Mundo Tiene Uno Dile a Tu vecino Suelta Eso Todo El Mundo Tiene Alguien Que Ha Sido De Alguna Manera La Persona Que El Enemigo Ha Usado Para Hacerte La Guerra Llámalo Invítalo A Cenar En Esta Semana Nadie Quiere Invitar A Esa Ustedes Tienen Que Orar Hágale Un Jugo Cómprale Un Regalo Yo Sé A Quien Que Ustedes Quieren Invitar A Cenar A Los Que Te Tratan Bien A Los Que Te Dicen Que 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 Lindo Tú Estás Invita Al Que Te Moño Se Le Torcieron Mira Lo Fea Que Llegó Invita A Ese Den Un Aplauso Fuerte Al Señor Entonces Entonces Tenemos Tres Cosas En El Alma Dios Mío Que Hora Es Ay No Me Digan Que Son Las Nueve Bueno Yo No Pude Entrar Al Tema Que Teníamos Que Es Como Como Lidiar Con Las Emociones Heridas Que Fue Es Verdad Yo No Pude Entrar Pero Gloria A Dios Diga Conmigo Gloria A Dios Miren En El Alma Tenemos El Asiento O El Contenedor Como Yo Siempre Digo De Tres Cosas Que Son Que La Voluntad Ya vimos Que No Le Podemos Hacer Caso A A Veces Verdad Si La Voluntad Usted Le Puede Hacer Caso Cuando Te Dice Yo Quiero Comida Bueno Si Tú No Estás En Ayuno Tú La Puedes Complacer Si Tú Tienes Tu Pareja Y Tu Voluntad Te Dice Que Tú Quieres Estar Con Tu Pareja Pues Adelante Pero Si Tú Estás Soltero No Diría Tu Vecino Diría Tu Voluntad Que Se Sujete Alguien Está Entendiendo Esto O Sea Que No Quiero No Quiero No Quiero Satanizar La Voluntad Porque Somos Humanos Y La Voluntad A veces Hay que Dejar Que Sea Humana Porque No Somos Robo Ahora Aún Lo Humano Mío Tiene Que Estar Direccionado Por Principios O sea El Hecho De Yo Comer Incluso Hasta La Manera Como Como Porque La Biblia Habla De Glotonería Y A veces Los Cristianos Como No Beben Ni Fuman Por Lo Menos De Centro Cristiano Soplo De Vida Yo Espero Verdad Como Ellos Ni Beben Ni Fuman Ellos Se Le Empatan Todas Con Unos Calderos Grandisimos De Chicharrón De Dile A Tu Vecino Pero Es que Lo Que A Ti Te Pasa Eso Es Comiendo Pero De Una Manera Criminal Acabando Con El Templo Sal Grasa Azúcar No Así No Hasta En Eso Tu Voluntad Tiene Que Ser Guiada Está Bien Porque Tú Tienes Que Cuidarte Amén Porque La Biblia Dice Que Tenemos Que Cuidar El Templo Verdad Del Espíritu Santo Que Es Nuestro Cuerpo Entonces Yo Necesito Esto Como Que Está Bueno Aquí Miren Ya Vimos La Voluntad Luego Están Las Emociones Las Emociones Emoción Dios Mío Cristianos Emocionalistas Emoción Tú sabes Que Cuando Tus Emociones Están Muy Altas Ya Sea En Lo Bueno O En Lo Malo Porque Tus Emociones Pueden Estar Muy Arriba Porque Tú Estás Muy Feliz Y Lo Que Tú Decidiste Hacer En Ese Estado De Emocionalismo Con Tendencia A Lo Feliz Puede Que Por Estar Así El Nivel De Tus Emociones Tú No Hayas Medido Consecuencias Y Dijiste Muy Rápido Algo Que Si Cuando Tenías Que Decir Que No Y En Días Pasado Yo Estaba Predicando Creo Que Era En Miami Y Hablaba De La Importancia De Saber A Que Le Decimos Que Si Y A Que Le Decimos Que No Usted Va A Tener Que Aprender Eso Mejor Mire No Tome Decisiones Cuando Usted Está Muy Contento Eso Mire Cuando Usted Está Feliz Ustedes No Ven Que Las Mujeres Son Muy Sabias Y Ellas Saben Cuando Le Dicen Al Marido Ay Tú No Sabes Que Yo Quiero Una Cartera Nueva Porque Tú Lo Mamá Diría Tu Vecina No Abuse Manita Hay Que Hay Que Espírit Mire Escúcheme Hay Que Esperar Que Las Emociones Se Equilibren Para Tomar Decisiones Sabias Entonces Las Emociones Negativas Usted Sabe Que Usted Cuando Usted Está Irado Usted Tiende A Hacer Cosas Por Impulso Ay Yo No Sé Con Quien Estoy Hablando Y Hacer Cosas Por Impulso Te Lamentarlo Se Van Es Que Se Acuerdan Que No Tienen Donde Ir Dic Ay Yo Me Fui Y Ahora Donde Yo Amanecer Oh Señor Si Y Hijos Rebeldes Tenemos Hijos Rebeldes Muy Bien Gracias Tenemos Hijos Rebeldes Eso Fue Que Me Mandaron Un Papelito Ya Ustedes Quieren Saber Que 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 Fue Lo Que Ya Yo Le Vi La Cara A Todos Ustedes Ay Dios Mío Dice Aquí Continúe Unos Minutos Más Que Solo Tiene 40 Bien Osea 40 En La En La Clase Miren Le Voy A Decir Una Cosa Usted Va A Tener Que Aprender Si Usted Un Hijo Que Todavía Vive Bajo El Cuidado O El Amparo De Su Papá Y Su Mamá A A No Ser Impulsivo Estoy Loco Por De De Aquí Ya Voy A Calcular Cuánto Se Paga De Renta Cuánto Hay Que No Dile A Tu Vecino Mira Te Están Sacando Los Trapitos Hoy A Ti No Hable Tanto Por Impulso Mira Yo No Se Para Que Fue Que Yo Me Casé Contigo Porque Yo Tenía Muchísimo Novio Atrás De Mi Que Yo Era Con ellos Después Viene Una Situación A Su Casa Y Usted Dice Ay Y le Voy A Decir Una Cosa Quizás Usted De Hoy Atrás No Había Tomado Las Mejores Decisiones Pero Esto Viene A Ti Para Hacer Medicina Para Que Tú Te Endereces Y Actúes Mejor Diga Conmigo No Es Por Emociones Es Por Principios Le Digo Algo Las Emociones Te Van A Decir A Cada Rato De Ese Trabajo Señores Díganme Sal De Sé Que A Veces Dios Te Saca De Trabajos Pero Que Sea Dios Que Te Saque Porque Cuando Es Dios Te Va A Dar Otro Mejor Yo Sé Que A Veces Dios Te Mueve A Otra Iglesia Pero Tú Quieres Saber Si Es Dios Que Te Te Está moviendo A Una Iglesia Identifica Primero Cuáles Son Las Del Espíritu Santo El Que Te Lleve La Gente Que Me Escucha O Que Está Aquí Dice Ahora Yo No Sé Si Realmente Fue Dios Que Me Movió De Una Iglesia Donde Yo Estuve O Yo Me Me Movié De Cual Iglesia Y Me Fui A Otra Iglesia Tú Sabes Si Fue Dios Que Esto Si Tú Has Crecido Fue El Señor Que Te Movió Porque Dios No Te Va A Mover A Morir Tenía A Secarte Ahora Hay Gente Que Cuando Dios La Mueve Le Pone Un Buffet Y Le Dice Mira El Buffet Que Aquí Come Y Yo Dice No Ahora Yo No Tengo Hambre Yo Me Llené Allá Fuera De Caramelo No Se Ponga A Comer Caramelo Como Yo Decía Aquí En Día Pasado Alimentar Parásito Cuando Usted Le Pusieron Un Buffet Delante Alguien Está Entendiendo Esto Entonces Diga Conmigo No Es Por Emociones Es Por Principios Hay Otra Cosa Que Se Asienta En El Alma Cual Es La Mente Quienes Vinieron Ayer A la Iglesia Recuerdan Lo Que Hablábamos Acerca De Cómo Controlar Nuestros Creencia De Cristo Todo Pensamiento Contrario Entonces Usted Si dice Que Debemos De Llevar Cautivo Es Porque Tenemos La Autoridad Dada Por Dios Para Controlar Lo Que Se Queda Y Lo Que Sale De Nuestra Mente Está Bien Entonces Tengo Aquí Además Que El Alma Es La Parte Del Creyente Que No Nace De Nuevo Hay La semana Pasada Vimos En El Libro de Juan Capítulo 3 Verso 6 Que Lo Que Es Nacido De Carne Carne Es Y Lo Que Es Nacido Del Espíritu Espíritu Es Tengo Que Decirte Algo Amor Lo Único Que Nace De Nuevo Es El Espíritu Amén El Nuevo Nacimiento Habla De La Parte Espiritual Del Humano No Habla De La Carne Porque Usted No Nace De Nuevo En La Carne No Tendría Que Ir Como Retroceso Para Volver A Entrar Al Vientre De Su Mamá A Eso Porque Se Repirió Nicodemo Cuando Dijo Pero Cómo Puede Una Persona Adulta Volver Al Vientre De Su Mamá Y El Señor Le Dice Que Yo No Te Estoy Hablando De Carne Es Que Yo Te Estoy Hablando Del Espíritu Y Cuando El Espíritu Nace De Nuevo La Única Opción Que Tiene La Carne Es Si Usted Se Va Dejar Guiar Del Espíritu Es Convertirse En El Templo Del Santo Espíritu De Dios Y El Alma Aunque No Nace De Nuevo Va A Tener Que Sujetarse Pero Cómo Así Que Es El Alma Te Digo Que El Alma Es La Composición De La Voluntad Si Tú Eres De Los Que Gobierna Sobre Tu Voluntad Y Tu Voluntad No Te Dirige A Ti Tú Sabes Que Hay Gente Hoy Que Tiene Muchísimo Lío Financieros Y Por favor No Se Me Rían Que Es En Serio Y Los Problemas De Finanza Que Tienen No Es Por Necesidad Es Por Deseo De Tener Cosa Que No Podían Tener Oiga Eso Se Llama Voluntad Una Voluntad No Disciplinada Que Te Dice A Ti No La Cartera Esa Vale 500 Dólares Pero Tú La Quieres Pero En Serio Tú Todavía No Le Ha Comprado La Compra De La Quincena A Tus Hijos O Tú Todavía No Ha Pagado El Cable Ni Ha Pagado La Luz Que Te Corresponde A Ti Entonces Tú Te Dejando De Cumplir Con Tus Deberes Para Ir A Comprarte Una Cartera De Lujo Señora Dice Que Yo No Sé Que Te Dice Dios Identifica Lo Que Es Una Necesidad Y Un Deseo Usted No Necesita El Último Teléfono Que Salió No Olvídese De Eso Si Su Teléfono Le Entran Y Le Salen Llamada Usted Está Perfectamente Bien No Pero Usted Quieren La Última Versión De La Cámara Dile A Tu Vecino Mírame El Favor Usted No Debería De Endeudarse No Debe De Endeudarse Por Cosas Que Son Lujos Aleluya ¿Sabe Lo Que Pasa Iglesia Mira Lo Que Pasa Amor Que El Mundo Va A Una Velocidad Que Tú No Le Puedes Caer Atrás Porque El Último Teléfono De Hoy No Es Ya Tú Compraste Uno Por 40.000 Peso Bueno Mi Vida Te Tengo Noticia En Tres Meses Se Va A Ser Obsoleto Porque Las Compañías De Teléfono Ya Identificaron Ay Dios Lo Que Diseñan Los Vehículos Las Cosas Que Atraen Al Humano Ya Identificaron Que El Humano Se Hace Esclavo De Su Voluntad Y Que Cuando Tiene El Vehículo Del Año 2017 Que Eso Fue Ahorita Que Se Termino Pero Ve De La Misma Marca El Del 2019 Ya No Quiere Gracias A Dios Que Eso No Pasa Con El Marido Y La Esposa Que Dios Le Dio A usted Verdad Que Yo Espero Denle Un Aplauso Fuerte Al Señor Alguien Está Entendiendo Esto Entonces En Ese Sentido Señores Necesitamos Necesitamos Controlar Que Nuestra Voluntad Nuestras Y Nuestra Y Cómo La Vamos A Controlar Por La Directrice Que Da Quien Wow Pero Ustedes Son Demasiado Inteligentes Un Aplauso Ok Yo Yo Voy A Terminar Para Ser Bien Prudente Porque Quiero No Saturar Porque Este Punto Mire Voy A De Verdad Tener Que De 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 Cómo Lidiar Con Las Emociones Heridas Para El Próximo Lunes Con Quienes Cuento Acá Wow Gloria A Dios Pues Miren Vamos A Terminar Con El Último Elemento Del Hombre O Del Humano Que Es Que Excelente Ya Vimos Que El Espíritu Vimos Que Más Ahora 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 Vamos A Vamos a El Cuerpo Miren El Cuerpo Es La Figura Humana Con La Que Transitamos En La Tierra El Cuerpo Es La Figura Humana Con La Que Transitamos En La Tierra Dice Aquí Que Es El Medio Usado Por El Espíritu Y El Alma Para Proyectarse Hacia El Mundo Hacia El Mundo O sea Que La Parte Que La Gente Ve De Ti Es El Cuerpo La Gente No Te Ve El Alma Ni Ve El Espíritu Tuyo Pero La Carne Refleja Como Tú Te Sientes Adentro Está Bien Yo Entiendo Que Así Como Nosotros Nos Ocupamos De Embellecer La Parte De Afuera Deberíamos De También Trabajar Para Mejorar La Miren De Echo A veces Usted Puede Andar Con Muchas Cosas Muy Lindas Externamente Pero Por Como Está Su Espíritu A usted No Se Le Ve La Gracia Oiga Que Tremendo Esto Y A veces Usted No Tiene Nada Caro Usted Incluso Usa Ropa De Segunda Porque Hay Gente Que Todavía Y Pasa Yo Sin Ningún Tipo De De Vergüenza Puedo También Testificar Que Yo Y Las Compraba No Solo Para Mí Sino También Para Mis Hijos Yo Duré Muchos Años Que Yo No Tenía Como Comprarles Ropa Nueva A Mis Hijos Y Yo Iba A Una Tienda Muy Conocida En Los Estados Unidos A Comprarla Usada Y No Me Avergüenzo Y No Voy a Dejar De Dar Este Testimonio Porque Dios Me Que La Ropa Es El Cuerpo Y Escucha Esto Yo Iba A Una Tienda Muy Conocida Ya Que Se Llamaba Salvation Army Si Yo No Se Si Ustedes La Conocen Pero Esa Tienda Es Una Tienda Donde Se Reciben Donaciones Y Ahí Se Preparan Diferentes Areas Donde La Gente Puede Ir A Surtirse En Diferente Ropa Ya Sea Pantalones Falda Vestido Ahí Yo Compraba Mi Ropa Pero Porque Le Digo Esto Porque No Importa Lo Que Tú Te Pongas Lo Importante Es La Gracia Sabes Cuando Algunas Personas En Ese Tiempo Me Donde Tu Compra Tu Ropa Y Yo Si No Tengo Problema Yo Le Decía Yo La Compré En Una Tienda De Segunda Que Se Llamas Salvation Army Ellos No Me Creían Porque Por Encima De Lo Que Tú Te Pones Es La Gracia Y Tengo Para Decirte Que Hay Gente Que Quizás Paguen 500 Mil Dólares Por Un Vestido Y Tu Pagaste Cinco Pesos Por Uno Y La Gracia Con Quien Yo Estoy Hablando Aquí Dile Al Que Te Queda Al Lado Es La Gracia Amén Entonces El Cuerpo Humano Es El Modo A Través Del Cual El Espíritu Y El Alma Se Reflejan Al Mundo Exterior Se Reflejan Entonces Yo Quiero Que Usted Sepa Que El Cuerpo Hay Que Cuidarlo Que El Cuerpo También Necesita Someterse A Quien No Es Al Alma Nunca Al Alma Sino A Que Al Espíritu Entonces Mire Lo Que Pasa Mire Yo En Días Pasados Les Decía Que Todo Espíritu Para Hacer Algo Necesita Un Cuerpo En La Tierra Y Por Eso Que Usted Se Fija No Se Si Lo Ha Visto De 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 Anoche Estaba Leyendo La Noticia Hoy Y Vi Que Anoche Un Capitán Del Ejército Aquí En Los Minas Mató A Tres Personas Creo Que Fue Y Luego Se Suicidó Oiga Bien Ir A Tres Y Mató A Uno Algo Así Y Luego Se Suicidó Pero Usted Sabe Algo Yo Me Me Puse A Leer Los Comentarios Y La Gente Era Maldiciendo A Ese Hombre Yo Realmente Dije Wow Que Triste Ver Como Para Satanás Hacer Lo Que Hizo Tuvo Que Usarlo A El Como Cuerpo Porque Satanás No Puede Hacer Nada Si No Tiene Un Cuerpo Que Se Deje Usar Entonces Te Voy A Decir Lo Que Quiere Dios Con Tu Cuerpo Él Quiere Que Tu Cuerpo Se Deje Usar Y Mientras El Enemigo Está Usando Cuerpos Para Destruir Él Quiere Usar El Tuyo Para Edificar Para Levantar Para Restaurar Para Sanar Habrá Alguien Que Entienda Esto Ponte De Pie Ponte De Pie Vamos A orar Por Ti Quiero Hacer Algo Diferente En La Noche De Hoy Si Me Lo Permites Yo Quiero Que Todo El Que Está Aquí Ahora Se Tome De Las Manos De Alguien Puede Ser La Persona Exactamente Que Está Al Lado Tuyo Por Favor Tómate De Las Manos Con Esa Persona Y Yo Quiero También Hacer Esta Invitación A La Gente Que Nos Ve Nos Llegan Reportes De Que Familias Completas Nos Ven En Sus Hogares Cada Lunes Que Bueno Dios Te Bendiga Yo Quiero Que Tú Tomes A Tu Familia Ahora O A Esa Persona Que Tienes Ahí Viendo El Discipulado Contigo Dile Mira Vamos A Tomarnos De La Mano Sabes Por Qué Porque Yo Quiero Que Usemos El Poder Del Acuerdo Hoy Aquí Para Que Tú Seas Sanado Para Que Tu Cuerpo Alma Y Espíritu Tu Espíritu Alma Y Cuerpo Sean Sanados Vamos A Tú Has Traído Esta Medicina A Nuestro Espíritu En La Noche De Hoy La Que Nosotros Con Todo El Amor Recibimos Y Te Decimos Dios Aleluya Muchas Gracias Gracias Pero También Te Padre Para Que Ya No Nos Dejemos Mover Por Emociones Sino Por Principios Que Ya Dios El Motor De Nuestra Vida No Sea Nuestra Alma Sino Nuestro Espíritu Padre Renunciamos Renunciamos Aleluya Ay Padre A Toda Directriz Del Viejo Hombre Y Abrazamos El Nuevo Diseño Que Tú Tienes Para La Vida Nuestra Padre Mío Aleluya Sana Tus Higos Sana Tu Iglesia Ay Arranca Desde La Raíz Todo Lo Que No Se Parece A Ti Dios Mío Aleluya Edifícanos Trabájanos Dios Sigue Le Dando Forma Lo Que Somos Y Que Todo Nuestro Ser Cuerpo Alma Y Espíritu Pueda Darte Gloria A Ti Pueda Darte Gloria A Ti Señor Padre Estamos En Tus Manos Permite Que Esta Palabra Que Ha Sido Enseñada Aquí No Retorne Atrás Vacía Sino Que Hoy Quiebre Toda Dureza Que Hoy Quiebre Toda Rebeldía Que Hoy Señor Aleluya Despiertes Aleluya El Deseo De Darte A Ti La Supremacía Con Nuestro Modo De Vivir Señor Señor Yo Pido Yo Pido Que Todo El Que Llegó Aquí Con Una Enemistad Con Alguien Hoy Ahora Mismo Terminando Este Servicio Se Disponga A Hacer La Paz Con Esa Persona Que Se Sentía Enojada Yo Pido Para Que Se Vaya La Contienda De La Casa Padre Yo Pido Por La Unidad Familiar Señor Yo Pido Aleluya Para Que Se Vaya El Resentimiento Para Que Se Vaya El Enojo Para Que Se Vaya La Contienda Padre Glorifica De Nosotros Y Sánanos 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 Señor Gracias Espíritu Santo De Dios Amén 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 Amén